Se ve aunque mi vida vuelva a saltar a mi ver Tengo mucho tiempo subiendo esperándome Sigo queriéndome de la misma manera Yo no aprendo a la misma cara Si la vida me ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Que sigo teniéndote deseo Que si algún día dices niño mira ya no te quiero Yo te encadeno niña amarradita a mi cuerpo Que sin ti no vivo Que si te marchas niña siento frío Sigo teniéndote deseo de verte Quedo dormido y sueño tenerte Y no te haces a la idea de lo que se siente Mi corazón te extraña y tú le perteneces Quedo teniendo deseo de verte Quedo dormido y sueño tenerte Y no te haces a la idea de lo que se siente Mi corazón te extraña y tú le perteneces Yo me siento donde estará y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Y sigo teniéndote deseo Y sigo teniéndote deseo y yo me sigo preguntando por qué te fuiste Si allí mi vida la destruiste Ahora yo creo que te debiste Dime si un día tú me quisiste Si nunca me quisiste es porque estabas a mi vela Ahora tú sufriendo me pasó la noche en vela No va a ver en el mundo aquí como yo a ti te quiera Porque ya mi amor te dejaba toda mi vida entera No sé a dónde estará y yo te estoy buscando Tu amor a mí me está matando Y hasta que me muera Ya voy a esperarte aunque me duela Yo me siento donde estará Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Y sigo teniéndote deseo Yo me siento donde estará Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Y sigo teniéndote deseo Y dice que es imposible tocar tu pelo Es imposible que te quieras como yo te quiero Dice que muere el amor con el paso del tiempo Pero sigue aquí colgada de mis pensamientos Vení a intentar negar lo nuestro Esa otra boca pero no es cuatro consuelos Nunca he hecho este sufrimiento ¿Cómo me pasaría si a mi lado te tengo? De hecho de menos Yo no sé si tu opinión Yo sí te echo de menos Yo tengo vivo todos mis sentimientos Por lo tanto que los llevamos adentro Yo me siento donde estará Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Y sigo teniéndote deseo Yo me siento teniéndote deseo Yo no sé si la vida te ha tratado bien